Vista Producciones entrando ya a marzo 2012, ¿qué tal? Pues Richie, bien, terminamos ya como bien sabes de dónde está Elisa. El año pasado también la adaptación de A Corazón Abierto para México, que también salió muy bien. Y bueno, esperando ya el aire de dónde está Elisa, tenemos entendido que será pronto. Quedó un producto muy particular, una adaptación muy especial de la serie chilena. Tú también fuiste productor directo, ¿no? Sí, dónde está Elisa fue una experiencia muy particular, porque fue un proyecto que lo hicimos de la mano de un gran director, que es Rodrigo Triana. Tuvimos una adaptación fantástica y un talento de actuación. Pues los tres protagonistas, Juan Pablo Gamboa, Jorge Enrique Abello y Cristina Umaña, realmente hicieron un trabajo maravilloso. Es un drama increíble, unos personajes entrañables y esperamos o creemos que este país se va a enganchar con ellos muy fácilmente, porque realmente la historia es muy, muy, muy interesante. ¿Totalmente concluida ya? ¿Ya es en postproducción completa? Ya se terminó, ya se postprodujo, ya está lista para salir al aire. Tenemos entendido también que están trabajando en una adaptación de una novela de la programadora GES, de ustedes, de tu padre, de Mónica Gudela, o que en paz descanse. ¿Nos puedes actualizar? ¿Cómo va ese proyecto? Sí, esta es La Maldición del Paraíso, está en proceso ya de primeros libretos para empezar preproducción en cualquier momento. Y es una serie que fue muy exitosa hace muchos años aquí en Colombia. Y pues Vista la está adaptando, de la mano obviamente de Fernando Gaitán y su equipo creativo, pues trayéndola como al mundo de hoy. Y es un proyecto muy interesante, ya pronto habrá mucha más información al respecto. Y entendemos también que de Brothers and Sisters tú vas a ser el productor, tú personalmente, Gerardo. Correcto. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Ya hay talento? ¿Se demora o cómo? Como lo anunciaron Jaime y Fernando Barbosa en NAPTE, ya arrancó la producción. Pues estamos en la etapa de sinopsis y adaptación, que como se entenderá es compleja, porque es una historia que hay que colombianizar. Bueno, como todo lo que hemos adaptado acá, pero siguiendo la onda de Vista con Disney, pues a raíz de Amas de Casa, de Corazón Abierto, pues ahora viene esta gran adaptación nuevamente de la mano de Fernando Gaitán y su equipo creativo. Y bueno, estamos en proceso de libretos y también esperamos empezar muy prontamente la preproducción. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Está en la radio ahora también, ¿no? Jaime es muy exitoso en su radio, en las tardes, muy divertido oírlo. Y encima de Vista, la empresa que seguimos produciendo adelante. ¿Creciendo? ¿Creciendo? ¿Tengo entendido que alquilaron otro piso en el edificio? Pues cada producción requiere más gente. Tenemos, pues estas son las dos que te hablé que estamos empezando, pero obviamente este es un proyecto a largo plazo y hay otras series también y otros proyectos que están trabajándose, obviamente en etapas preliminares, pero pues todo requiere mucha gente y mucho talento moviéndose para lograr los mejores resultados. Silvia Durán, que es una de las productoras estrellas de ustedes, ¿dónde está? ¿En el proyecto de la novela? Silvia está a cargo de La Maldición del Paraíso. Ella va a ser la productora y estoy seguro que va a hacer un trabajo maravilloso, así como lo hizo con un corazón abierto.